Lamentablemente, la convocatoria la hemos hecho en forma amplia y general. Hemos hecho las invitaciones a todas las organizaciones representativas, como Club de Madres, como sindicatos, como jóvenes, etc. Pero lamentablemente nos han hecho presente. Exhortamos una vez más... ¿Esa es toda la gente que ha participado? Más o menos, ¿qué cantidad han participado? Unos 20, 30 personas. ¿No era suficiente, no? No, toda la gente que hemos invitado está presente, pero estamos suspendiendo a efecto que se debe llevar una nueva asamblea para elegir la Junta Electiva correspondiente, pero con participación de la mayoría de las organizaciones. Pero hay que hacer algo, no sé qué le pasa a la gente. Hemos hecho las invitaciones, estamos personalmente, hemos recorrido, hemos hecho todo, pero lamentablemente la gente es así. ¿Después que no se quejen? No sé qué, gente. Muy bien, muchas gracias, señor Casuelo Monto. Vamos a conversar con el señor Arbaiza. Señor Arbaiza, señor Arbaiza, señor Arbaiza, señor Arbaiza. Lamentable lo que está pasando, ¿no? No hay la conciencia cívica de nuestros dirigentes. Justamente, a pesar que hemos convocado oficialmente a todas las bases organizadas, pero no han asistido. Pero sin embargo, para criticar, disculpando, para entrar a las cosas, somos los primeros. ¿Salen corriendo? No son niños. ¿Ese quiere? ¿Por qué no son? El pueblo pide a gritos de respuesta. Esa respuesta no hay. Entonces nos toca organizar. Parecemos convocar a muchos, pero sin embargo no han asistido a distinguir a periodistas. Muy bien, vamos a conversar acá con un grupo. ¿De dónde vienen ustedes? De San Miguel. San Miguel. Han venido a participar en estas elecciones, pero lamentablemente no hay mucha participación. No hay, como le fue a un de las prensas, como todo es gratuito, la gente es viviente. Tiene un mal acostumbrado del asistencialismo. Si hay algo para el pueblo, si dejan algo, la gente llenaría en la plaza. Pero tan gratuito y defender al pueblo es algo difícil. ¿Qué llamaba haría usted a la población para que participe? ¿Cómo? ¿Qué llamaba haría a la población para que participe? Yo quisiera que sean conscientes para dar ejemplo a nuestros hijos, para dejar de... Para apretar a los corruptos, que haya nueva generación, que crezcan con un buen pensamiento de moral, de educación, de buenas costumbres también en el campo de nuestras costumbres. Yo creo que quiero que la gente se reúne y para hacer prevalecer las cosas. Muy bien.